Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les vas? Es una edición extra de Caminatas y Conversas. Esto no, Doña Teresa, no salimos permanentemente, pero aprovechando la visita de Roque Jovenales, que se ha venido un poco a concretar su próximo cercano viaje a Jaxosquín, estuvo en el Itapé. Así que, Roque, muy buenas noches y contanos cómo se vivió esa fiesta allá en el sur de la ciudad. Hola, ¿cómo les va? Realmente fue un placer para mí poder estar en el Itapé de Concepción presenciando, disfrutando lo que fue esta vuelta al Puerto Viejo, la vuelta al balneario, que se dio de la mejor manera, con un río que permitía, que favorecía entonces, porque estaba realmente con una altura muy baja, mucha playa en el balneario, muy propicio para, entonces, que allí, a orillas del Itapé, precisamente, con el escenario casi besándose con el agua, allí, entonces, se viviera esta nueva edición, la número 27 del Itapé de Concepción, con un escenario de espaldas al puente a la isla, es decir, que el escenario tenía como una escenografía inmensa por detrás, con el puente a la isla, con sus luces y con toda la cantidad de vehículos en un incesante ir y venir, como ocurre permanentemente, y entonces, una buena cantidad de gente se dio cita, que concurrió con sus sillones, todo, entonces, de muy buena manera para que, con más público que en ediciones anteriores, viviera el Itapé de Concepción su retorno al lugar que lo vio nacer, allí, al Puerto Viejo, y en cuanto a lo que podemos decir de las distintas noches, la primera se dio a suspender, la del viernes para el lunes, la del sábado fue bastante fresca porque se dio ese cambio climático, un cierre a cargo del Pato Viganoni, con todo lo que él transmite, con todo lo que hace vivir, y un poco para olvidarse del frío que por ese momento hacía allí a orillas del Itapé, luego, bueno, la del domingo y el lunes, con mucha gente también, con muchísimo público, acompañando, viviendo, bailando con los majestuosos del chamamé, este grupo chamamécero, que tiene esa gran virtud, que hace bailar hasta los sillones, así que terminó así, con un final, como se suele decir, majestuoso, el Itapé de Concepción, y entonces, con toda la participación amplia de músicos locales, de bailarines de la ciudad, que se lucieron en el escenario, y deja la esperanza de que el Itapé siga en alza, siga creciendo en ediciones posteriores, realmente fue un acierto volver al lugar de origen, y por otra parte también, la tecnología se asomó con esta pantalla gigante, por ahí, con una disposición distinta a la de años anteriores, la disposición bien detrás de los artistas, y allí entonces, para quien no apreciaba por ahí, directamente, al artista que estaba actuando, sí lo veía reflejado, ampliado, en la pantalla gigante, y entonces podía disfrutar de mejor manera. Así que, me vine muy contento, y creo que a todos les pasó lo mismo, con lo vivido allí en el Puerto Viejo, en lo que fue el cierre, el pasado lunes. Bueno, muy bien Roque, muchísimas gracias por esta amplia información sobre nuestro Itapé. Bueno, 21 a 30 minutos estamos haciendo este trabajo, el calor continúa, debe estar alrededor de los 30 grados, pero un matecito no viene mal a esta hora, porque, como decimos siempre, mate y noticias debe continuar en el 2018. Gracias.